¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbit. Estamos yo creo que en el último episodio de hoy, en el último vídeo de hoy. Voy a intentar que sea cortito. Aquí es por donde hemos salido. Vamos a hacer... Lo de las moneditas. No puedo todavía. Vale, pues... Me voy a enfrentar a esta. Acelerón. Me enfrento a esta. Batallita primera. No sé cómo se llamará. Supongo que lo del puente roto. A ver cómo tal. Y es de los otros. Tengo que derrotar a 15 enemigos. Hombre, pues si son esos. Esos Goombas. Está claro que me voy a quitar a Luigi y me voy a poner a Edge. Porque... Así tengo más... Acelerones. Y... La otra me da igual. Este no tiene más habilidades. Más de árbol de habilidad. Y... Rabia Estela. Edge que tiene. El tóxico me viene muy bien. Para hacerlo rápido. Y vamos a ver un segundo. Aparte de Goombas. ¿Qué hay, tío? Aquí hay dos. Esto será al lodo. Perfecto. Uno. Tres. Quince. Con que me acercan los Goombas. Ya tengo nueve. Si cuentan como individual. Tengo nueve por aquí. Y unos Goombas que se me acerquen. Ya les mato. Yo creo que no tiene mayor complicación. ¿No? Voy a curar el equipo. Vamos a invertir 175 monedas. Y... Y ya está. Es que tampoco... Me voy a rayar en exceso. Vamos a poner el... El de Fueguito ya lo tengo. El de Tóxico. El Eléctrico. Por... Para que me maten cada uno... A lo lejos. Y... Vamos allá. Con Edge. No llego a ningún... Joder, qué rabia me da. Mira. Primer salto... Lo voy a hacer con este. Y me hago el Tóxico. Buah, y me mato. A la gran mayoría. Si hago aquí... Ya mato. 9-11. Aquí ya mato... A 11. Y el sonido me recordaba el Splatoon. Toma. Es que... Muy sencillo, ¿no? 11-14. 14. Y ya está. No sé si es que he hecho un muy buen planteamiento, pero... Bastante... Bastante... Easy, ¿no? Con el... Con el Tóxico. La verdad. No sé. He tardado literalmente 3 minutos. Y aún así me he rayado lo mío. Vale. Por aquí, por el borde no puedo pasar. Vale. Esto todavía no puedo acceder a él. A ver qué me cuenta este. No veis... Espera, espera, espera. Que aquí me he olvidado de darle a la banderita. ¿Puedo entrar aquí? He podido entrar. Mira. Vamos a ver esto. Un joven te ha manchado. Está recitando su primer poema justo antes de la cote de la plaga arbórea de principaleza. Hicieron falta 500 cañones de aire para limpiarlo todo. Y se aplicaron multas por valor de un millón de monedas. Pues muy bien. Vamos a entrar por aquí. Salir por aquí. Cogemos el objeto. Mira. Aquí abajo tenemos eso. Más moneditas. Solo nos sirve para esto. Y ya está. Ya estaría. Vamos a ver... El resto de la plaza. Antes de subir por aquí, vamos a limpiar esto de aquí abajo. Esto de aquí, estas piedrecitas, tío, algo nos tienen que dar. Te pillé. Vale. Vamos a hacerla. Espero que sea tan sencilla como la otra. Y podamos dar una vuelta completa a todo esto. A ver. Tampoco quiero alargarme mucho en este vídeo para poder subirlo rápido. Mermagos. Tengo dos. Y estos nunca me acuerdo, tío. A tóxico y este, ¿eh? Descarga. ¿Quién llevaba las descargas? Lleva las dos aquí. Pues voy a quitarle esta. Y se lo doy a este. Y si hace un acelerón, pues hace un acelerón. Y ya está. Vale. Pues vamos allá. Vamos allá. Vamos a darle al tóxico. Por las risas, voy a matar a este. Vamos a darle a este. Y espérate. Porque con esta tengo el acelerón eléctrico. Me lo activo. Me lo activo. Me lo activo. Es que es súper sencillo, tío. Con esta. Con esta. Me puedo aplicar esto. Resistente. Ese no le doy. Y ese no le doy. Qué rabia. Puedo activarme esto. Ya le mato así. Pues venga. Pues no me enrollo más. Si tenía que matar a estos. Batalla superada. Y no hay más que hablar. Vale. Perfecto. Oye. No hay más que hablar. Punto. Limpito esto. Vamos a ver qué me da esto. El ejército de cursa no tiene ni el más mínimo respeto por nuestros pintores. Que si tradicional pueblecito. Ayúdanos. Ya estoy en ello. No. Hemos entrado aquí. Y hay animación, ¿eh? Pues qué destrucción, tío. Bowser. Bowser. ¿Peleándose con quién? ¿Quién es esto? Buah, 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 buah. Toma, cabezazo. ¿Es vuestro amigo? ¡Ay, madre! Lo podría... Lo mismo podríamos decirte de esa dama impasible. Pero indudablemente atractiva. ¿Quién es? Se llama Pedrisca. Y no es amiga mía. Eso seguro. Bowser tampoco es amigo nuestro. No hace más que raptar a la princesa Peach. Pero no podemos dejarlo a merced de la oscuridad, ¿no? Uf, llevamos 11 minutos. No sé si me interesa hacer esta. Va a ser larga, larga. No sé si me interesa. Aquí no se puede entrar. Entramos aquí. Creo que no me interesa, ¿eh? Me interesa una batallita corta. Por lo que os digo. Los ecuazos de Cursa están destrozando la aldea. ¿No podéis impedirlo? Sin problema. ¿Por qué no me deja ver eso? Porque está la otra pantallita. Ahora. Tras el siguiente poema de té ha manchado, una nave espacial de lujo se estampó contra un satélite y lluvieron piezas durante un mogollón de tiempo. Los Rabbids estaban de picnic y de repente, ¡pum! Una bañera de cristal o un armario bañado en oro aterrizaban a su lado. Para ahí. Ver estas cosas yo creo que también nos da porcentaje. De... ¿Cuánto... ¿Cuánto es de progreso? A ver si... Buah, llevo un 1% de esto. Pues igual no dan nada. Entiendo que sí, pero... No entiendo... ¿Qué 1% me falta del otro? Porque he hecho un par de batallitas, ¿sabes? A ver. ¿Qué carga aquí? ¿Qué no carga aquí? Venga, vamos. El poema El intenso conflicto interno del granjero vendedor de quesos de fea manchado procedió a una invasión alienígena. El planeta entero se vio obligado a recoger kilos y kilos de especias a cambio de su libertad. Fue terrible. Fue terrible. También el combate con orca. Pero no pienso acercarme a ese tentáculo. Mi consejo es pillaros unos bloques Po. ¿Vale? No hay nada por aquí. Unos bloques Po. Ojito, ¿eh? Hay que tenerlo bien en cuenta. Y con Bowser ya podremos utilizar 4, ¿eh? Ya podremos usar 4 personajes. Esto está cerrado. Vale. Derrota. Sí o sí tengo que derrotar al tentáculo. No es lo que más me apetece. Pero bueno. Es lo que tengo que hacer, ¿no? Uf. Uf. Minuto 14. Minuto 14. Y quería acostarme de temprano hoy. Igual lo subo mañana. Mentira. Me irritaba la piel. Chaval. Venga, 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 venga. Bowser va a estar destrozado. Va a estar rotísimo. Pedrisca echa arenisca. Derrota a Pedrisca. ¿Y yo dónde estoy? Aquí atrás. Aquí atrás. Pedrisca es demasiado fuerte. Nuestros ataques apenas le hacen nada. Vamos a traerle hacia esas trampas explosivas primero. A ver. Estos eran neutrales. Caperuzo sin nada. Este descarga. Este descarga. Pedrisca resistente a quemadura. Vale. Creo que voy bien. Porque con lo que le puse la última vez al equipo de Spark Bowser no tiene Spark. Podemos ponerle protección. Es que me parece un delito ponerle protección. Vamos a darle esto. Protección. Y invisibilidad. Está muy cerca de ellos, tío. Vamos a darle invisibilidad. Invisibilidad. Visibilidad y protección. Venga. Me parece un poco delito dárselo a Bowser pero bueno. Vamos allá. Connets. No hace nada. Aquí mato a nueve de estos. Y a un pelo de culo de golpear a este, tío. A un pelito de culo. Es con quien más me interesa. Porque este era débil al tóxico este. Ah, no. A la descarga. Pues nada. Vamos a darle a esto. Y ya está. ¿Se les puede acelerar? ¿Cuántos tienes, Bowser? He quitado. Le quito una mierda, ¿eh? Pero que aquí le mató a estos, ¿no? ¿Alguien más? ¡Gracias! ¡Suscríbete! A ver... Vale, pues me voy a activar esto... Ay, perdonad... Estoy concentrado, ¿eh? No le llega a matar... Qué rabia, ¿eh? Ah, pero le mato con esta... Vale... Y me queda... Con Bowser... ¿Esto qué hace? Invoca tres Rabbids... Mechacupas... Para perseguir al rival más cercano y explotar al entrar en contacto con el enemigo que se acerque... ¡Wow! Vamos a saltar... Quedo tal que aquí... Pero bueno, Mar... Si le pongo aquí... ¿En serio? Cero por ciento, tío... Y cero por ciento de daño... Pues nada... Vamos a darle... Tal que a este... Y... Activamos esto por si acaso... Y creo que ya no me queda nada más... Esta, pero esta me da igual... Vale... 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 Buah... Ya está, tío... ¿Por qué no lo he hecho antes? Con salpicadura le hago que... Que... Que salte... ¿Por qué... Aquí... No... Te... Explotas? Cago en la mar... Ahora le he liado... ¿Me tengo que quedar aquí? No me entero de nada, tío... Voy a dejar a Bowser... ¿Qué quieres que te diga? Viete... ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué te vas? A ver... Vamos a activar esto... Se me va a hacer eterna hasta que... Fuera del límite solo diez... ¡Qué rollo de partida, tío! Vaya fucking rollo de partida, tío... Me está pareciendo un... Un rollo... ¡Pero tremendo, eh! ¡Pero tremendo, eh! ¡Pero tremendo, eh! ¿Y ahora va a saltar? ¿Y ahora se supone que es más débil? ¿Se supone que ahora que es más débil o no? ¿Con esta llegó? No llegó. ¿Resistente a fuego? No. Pues llévate esta. Tío, qué rayada, ¿eh? Es rayada de partida, tío, te lo juro. No me está gustando nada. Turno del enemigo. Llevo media hora. Se me va a hacer el vídeo larguísimo, pesadísimo. Voy a tardar una hora en subirlo. Voy a rabid pitch. Puedo currar. Puedo ponerme aquí. Ya está. Salte. Active la habilidad. Y que este se venga para aquí. A ver si le atrae a la mierda esta. Es que vaya fucking mierda de... De partida, te lo juro, ¿eh? No. 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 ¡Au! ¡Gracias! Se van a caer abajo Se van a caer abajo Su madre Se caen abajo Que buena mar Queda Bowser Él solito Nada Ya estaría ¿En serio? Va, si son estos me da igual Estos me dan igual El Goomba El Goomba, sí No le mato No me lo puedo creer Que no le mate Vamos a invisibilizarle Y que no llegue más lejos Tengo más Tengo más Tengo que ayudar Tengo que ayudar a Bowser Tengo que ayudar a Bowser Como sea o por el nombre a Bowser A ver Música Tiro un golpe Tiro un golpe No le pillará No puedo saltar Y con la La rabbit peach Tampoco Y le puedo alcanzar Desde aquí No le alcanzo pero desde aquí Si Por poquito que le saque Me quedo aquí Y Con esto al final No hago nada Vale La traigo hacia aquí Y Y me va a salir Me van a matar a Edge Lo que salga ahora me va a matar a Edge Mil 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 Trescientos me acaba de quitar Qué salvajada Y este me saca quinientos tío en serio Qué nivel es esto Cuatrocientos me saca uno normal Y corriente Es una gran pérdida Heche No No tío Ese no A esos no Soy un burro Necesito 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 No se acerca Claro porque estoy invisible No se acerca Claro porque estoy invisible No se acerca No se acerca Si lograse que me atacase si lograse que me atacase Desde aquí me compensa. Me va a quitar este. Necesito atacarle. Necesito atacarle. Necesito atacarle. Curación para todos. Necesito atacarle. Necesito atacarle. Error. 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 Se lo puedo poner aquí para que no se caiga. Error. 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 Vamos a ponernos la protección. Uff, cuarenta y un minutos de vídeo. Tenemos que atraerle hacia aquí, joder, por un nada. Creo que ya está todo. Y a ver... No, tío. Oh, no me atacan. Salen nuevos. Vamos, pero con este, si me pongo aquí... Su madre en bragas. Ya te lo digo. Su madre en bragas. A ver... Si le ataco con esta, da igual. Vamos, leches. Batalla superada. Vamos allá. Vale, vale. Batalla muy intensa, chicos. Muy intensa. Subimos a nivel 19. Ojito con eso. Ojito con eso. 140 monedas, 250 de esto y pedrisca de esto. ¿La nave? ¿Qué pasa con la nave? ¿Qué pasa con la nave? Se libra. Pedrisca se libra. Uy, 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 uy. Toma Bowser Y bien flojuchos Podréis darme las gracias Que os acabo de salvar el pellejo Bueno, bueno, bueno La cursa Como vosotros Nos ha corrompido A mi ejército de cabezas De chorlitos Y los quiero de vuelta Ya lo pillo Queréis que me ponga el mando De vuestra pandilla De cobardicas No os preocupéis Prometo No haceros pedacitos De ese Hasta después de Canera cursa Y volver a dominar La galaxia Rey caído Nos dan más experiencia No nos dan más experiencia Todavía Perfecto Y chicos Lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo Se haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que me recomiendo A vuestros amigos Y ya está Que me estoy repitiendo No 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 Gracias.